Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 20 o la tercera clase de la segunda temporada del curso básico de reparación de celulares. Si por alguna razón te sientes desorientado en el orden de los capítulos, puedes entrar en nuestro canal de YouTube, hacer clic en lista de reproducciones y ahí encontrarás los capítulos ordenados en una forma secuencial. O también puedes ingresar a techgn.site. En esta clase hablaremos sobre los condensadores o capacitores, su medida, cómo se identifican y qué función tienen. Quédate hasta el final de este video ya que si lo haces sabrás cómo recibir el certificado de este curso. Ok, entonces tenemos el capacitor o condensador. Su unidad de medida es el faradio. Podemos encontrarla en los multímetros. Por ejemplo, aquí vemos este símbolo y si nos vamos al multímetro y seleccionamos la función de medir condensadores, nos encontramos con una F y una N, que es la medida más pequeña que puede medir este multímetro. Entonces, su representación, como lo vimos en el multímetro, es con este símbolo. O con la letra C en los planos esquemáticos o diagramas. Este es un condensador de tipo SMD. Los tipos de condensadores o tipos de componentes, SMD o BGA, los vamos a ver en el diccionario del técnico. Voy a hacer una breve explicación de su función. Digo breve porque vamos a poner ejemplos muy simplificados. Para empezar, un condensador vemos que es un rectángulo que tiene dos extremos que están cubiertos de estaño. Por dentro cuenta con múltiples capas que están compuestas de distintos materiales. Los materiales con los que está compuesto un condensador podemos encontrarlos, ya sea en el esquemático que nos los indica, con un código. Ese código lo podemos buscar y saber con qué está hecho el condensador. Claro que no es tan relevante eso a la hora de hacer reparaciones de celulares, pero tener en cuenta cómo está hecho es algo que nos profesionaliza más. Vamos a teorizar cómo sería un condensador cuando está dañado. Imaginando que el condensador solo tiene dos láminas o dos capas, un condensador se daña cuando entonces sus capas se unen, teniendo así una continuidad en ambos lados. Cosa que no debe pasar. Un condensador no debe marcar continuidad en ambos lados estando fuera de la placa. Ahora puede que marque continuidad un lado si está conectado a la placa. Podemos tener un condensador dañado cuando tiene continuidad en ambos lados o también se puede encontrar un condensador en fuga, pero ese no va a pitar. Hay otros métodos para encontrarlos, pero eso lo iremos viendo más adelante. Un condensador en paralelo podría faltar. Es decir, si tenemos una línea con muchos condensadores y uno de ellos está dañado, podemos simplemente quitarlo y esa línea podría seguir funcionando. Entonces, simplificando cómo está construido un condensador, vamos a imaginar que simplemente tiene dos capas, así como nos los muestra su simbología. Tenemos una capa y otra capa, que esa otra capa puede estar conectada a tierra dependiendo de la configuración que se le esté dando a dicho condensador. Una de las funciones más comunes que vamos a encontrar, y es por eso que explico esta de primero, es que imaginando que el condensador tiene solo dos capas, estaría haciendo esta función en cualquier línea que se encuentre, siempre que esté conectado a tierra. Es decir, que un extremo del condensador, cuando nosotros colocamos el multímetro en función de continuidad, uno de estos dos extremos tenga una baja resistencia o que el multímetro emita un pitido. Cuando nosotros encontramos un condensador con esa configuración, quiere decir que tiene una patilla a tierra o un extremo a tierra. Este condensador, dependiendo de su medida o de su capacitancia reflejada en faradios, puede tener diferentes aplicaciones, como lo es este caso. Imaginemos que este es un condensador en paralelo. Este condensador puede tener la función de estabilizar una tensión. Por ejemplo, imaginemos que esta es una tensión de 4 voltios, y a lo largo de esa tensión hay un LED que se ilumina con 3 voltios, para no ser tan exagerado. Entonces, además de ese LED, tiene otro montón de LED que también se iluminan con los mismos 3 voltios. Al ser varios componentes, en algún momento, estos 3 voltios pueden caer, ya sea porque la suministración de energía o de esa tensión tenga algún defecto o por alguna interferencia. Entonces, en esas ocasiones, se conecta un condensador o un capacitor para mantener esa tensión. Este condensador podría ser de 3 voltios. Y lo que hace, recuerda que esto es un ejemplo muy simplificado. Y lo que hace es que cuando esa tensión viaja, antes de encender los LEDs, el condensador o capacitor, como lo dice su nombre, condensa la energía como si fuese una batería. La tensión entra al condensador, carga esta parte de la lámina y continúa la tensión su camino a iluminar los LEDs. Entonces, si llega a existir alguna caída de la tensión, el condensador tendrá la tensión suficiente para mantener, quizás, por algunos segundos, estos LEDs encendidos, dependiendo de sus faradios, de la medida que tenga en faradio de su capacidad. Entonces, obviamente, no siempre en la reparación de celulares es que exista una caída de tensión en una línea, pero puede existirla. Entonces, por esa razón es que vemos muchos condensadores conectados a tierra, ejerciendo esta configuración. Se podría decir que una de las funciones sería mantener una tensión. Otra de las funciones o configuraciones de un condensador en paralelo, imaginando nuevamente que los condensadores solo tienen dos láminas o dos capas. Y cuando digo paralelo, quiere decir que es con una patita del condensador a tierra. Y siempre que damos esta simbología o esta simbología, quiere decir que está a tierra, a GND o ground, como se le quiera llamar. Se refiere a lo mismo, pero nosotros lo vamos a llamar tierra. Una función de estos condensadores sería que tengamos nuevamente un ejemplo, una tensión de 1.8 voltios, y que esa tensión viaja hasta un circuito integrado, que no lo hemos visto todavía, pero más adelante en el curso y también algunos de los términos que estamos viendo, los vamos a ver en el diccionario del técnico. Así que no se pierdan ninguno de los capítulos. Si la tensión que nosotros necesitamos que llegue a este IC, es una tensión que tiene que ser lineal o una tensión fija. Por algunas razones, ya sean por otros circuitos o señales de interferencia del ambiente, estos 1.8 volts pueden salir de su fuente en forma de rizados o con una interferencia. Y que si llegan así hasta el IC, pueden ocasionar un mal funcionamiento. Es por eso que los ingenieros que crean los celulares, han puesto estos condensadores acá, con una medida exacta, la cual su función es que al entrar esa tensión al condensador, viene y la saca nuevamente, pero esta vez lineal, otra vez con un poco de menos ruido. Ingresa otro condensador y ahora sí, una tensión lineal que llega al circuito integrado para darle un buen funcionamiento. Así que esta función sería una función de filtro. Así como necesitamos filtrar el agua, también se puede necesitar filtrar una tensión. Podríamos enumerar esta como filtro de estabilidad. Lo primero que vamos a aprender a realizar, será identificarlos físicamente. Los condensadores tienen esta apariencia de color marrón y podemos encontrarlos en diferentes volúmenes. Podemos ver un condensador como este de acá, que es bastante voluminoso, o podemos ver condensadores un poco más pequeños y menos voluminosos. Un ejemplo, este de acá es un condensador. Como se puede ver, no es tan voluminoso. Los condensadores los podemos identificar porque tienen una apariencia de cerámica, y es que ellos son condensadores cerámicos. Siempre que veamos este tipo de componentes, con este color, o este color, o este color, incluso este color, que se ve un poco más opaco, estamos frente a un condensador. Sin embargo, existen otros condensadores que pueden tener un color diferente, así como la cerámica tiene colores diferentes. Podemos observar que este condensador de acá tiene un color diferente al de acá, o estos de acá tienen colores un poco diferentes. Incluso, por acá tenemos un condensador que se ve de color negro, pero es por su tipo de cerámica. Pero siempre que veamos estos de este color y esta forma, son condensadores. Si nos llegamos a confundir por un condensador, como este de acá, que se ve de otro color totalmente distinto, simplemente tendríamos que acudir al plano esquemático. Entonces, ya que sabemos identificar estos condensadores, vamos a ver cómo se miden. Para eso, voy a tener que retirarlo de la placa. Tenemos este condensador. Este es un condensador bastante grande frente a otros. Vamos a comenzar midiéndolo. Para eso, vamos a utilizar el multímetro, y vamos a ubicarnos en la función de faradios. Entonces, vamos a medir el condensador, y nos vamos a fijar en la pantalla del multímetro. Este condensador nos da una medida de 21 microfaradios, pero eso no quiere decir que ese sea su valor exacto, porque para conocer su valor exacto, tendríamos que entrar en el plano esquemático y ubicarlo antes de sacarlo de la placa. Pero estamos viendo cómo se puede medir un condensador con lo que nos dice la teoría. Vamos a irnos a otra forma de medirlo, y es la resistencia. Con mucho cuidado, ya que se nos puede perder, de hecho, ya se me perdió uno, este es otro. Un condensador siempre tendrá una alta resistencia. Es por eso que vemos en la pantalla del multímetro que se expresan 25 mega ohmios, o 25 millones de ohmios, lo que equivale a una resistencia altísima. Otra forma de medirlo es en continuidad. Un condensador no debe tener continuidad, debido a que tiene una resistencia muy alta. Como se puede ver, el condensador no hace pitido fijo, lo que quiere decir que no hay continuidad en sus extremos. Si este condensador estuviese dañado, hubiera continuidad en sus dos extremos. Así que este está en buen estado. Teniendo en cuenta ahora esas tres formas de medirlo, recuerda que para medirlo, no importa la polaridad, porque este condensador no tiene polaridad. Entonces, ahora vamos a medir los condensadores en la placa. Pero imaginemos que un condensador se encuentra dañado, y al un condensador dañarse, hace que los condensadores que estén en esa línea, también marquen como si estuviesen dañados. Es decir, marcan continuidad. Pero el hecho de que todos marquen continuidad, no quiere decir que todos estén dañados, sino que a través de uno, se está comunicando toda la línea. Entonces, para no tener que ir retirando condensador por condensador, lo que podemos hacer para medirlo de una forma más práctica, es poner nuestro multímetro en escala de continuidad. Y con cualquiera de las puntas, vamos a ir con una punta a tierra, y con la otra a un extremo de dicho condensador. Si medimos una patilla del condensador, o un extremo del condensador, y este no pita, quiere decir que vamos bien. Y al medir el otro extremo, este sí pita, listo, estamos frente a un condensador en paralelo. Y así podemos ver que se encuentran muchos. Una patilla pita, y la otra no. Eso quiere decir que el condensador se encuentra en buen estado. Vamos a ver, ok, si un condensador estuviese dañado, pitaría de ambos lados, como si fuese un puente que estuviese acá, y hace que pite en ambos lados. Cuando un condensador se daña, básicamente, lo que hace es esto. Como podemos ver ahí, hay un puente entre el condensador. Y ese condensador, supongamos que es el que está dañado. Pero al yo medir otros, también me van a marcar como que están dañados. Claro, no todos, sino los que estén conectados con esa línea. Por ejemplo, este, este, o este. Todos los que están en la misma línea, me van a marcar como que están dañados, pero el que está dañado, es este. Entonces, si yo quito este condensador, se va a ir el corto. Aunque no estamos viendo cómo identificar o quitar un corto, sí quiero mostrar que así es cuando se daña un condensador. Vimos que tenía continuidad en ambos extremos. Entonces, de esa manera podemos ir midiendo los condensadores. Ok, entonces tenemos que un condensador dañado, tiene continuidad en sus dos extremos. Y es porque se ha unido internamente. Cuando esto sucede, el multímetro va a pitar, sin importar la posición que yo ponga las puntas. Porque estos condensadores no tienen polaridad. Entonces, cuando nosotros hacemos la medida de esta manera, el condensador no pita, quiere decir que está bien. Pero para saber si está a un extremo conectado, si es un condensador en paralelo, lo que tenemos que hacer es, como la tierra siempre está conectada a un blindaje, o a otras partes metálicas de la placa, sea lo que sea, una antena, o cualquier blindaje, o parte metálica, lo que nosotros estamos haciendo, sin importar la polaridad de las puntas, es tocar esa parte que está conectada con esta misma. Y es por eso que ahí tenemos un pitido. Y estamos verificando que esta parte del condensador, sí se encuentra conectada a la tierra. Por lo que es un condensador en paralelo. Pero cuando seguimos haciendo esto, manteniendo la punta en tierra, y medimos el otro extremo, ya no pita. Porque ahí no hay continuidad. La forma de que pite el multímetro, es que el condensador esté unido internamente. Y todo esto tendría una comunicación. Espero que se haya entendido. Si llegaste hasta esta parte del video, te felicito por tu interés en querer aprender esta profesión. Si estás esperando saber cómo obtener el certificado, es muy sencillo. Solo debes entrar al enlace que está en la descripción, o en el primer comentario, y seguir las instrucciones. Pero espera, si aún no te has suscrito, debes hacerlo, ya que eso me motiva a seguir con este contenido. Nos vemos en la siguiente clase. Sí, en la que está ahí.